Buenas tardes, Doña Elía. Buenas tardes, Don Pedro. Nos da el gusto de enseñar un poco aquí de la casa, ¿sí? Y a Mane, yo también. Gracias, Ñaqui Ñagó. Ñaqui Ñagó Landiós. ¿Qué tienen ahí? ¿Esa es la cocina? Esta es la cocina donde hacemos Jape Pase Duy a la School. ¿Cómo se dice esto? La Pichu, la Pichu, Jape Maguedui, el Tehuac, Tehuaclame, la olla donde se cocen los frijoles, la comida de frijol, el Uncua, la Lumbre. Lunchismá, Lunchismá, Jape, Pase Duy a la School. La mano y metate, ¿no? Lunchismá es el metate donde se hacen las tortillas. ¡Viva! Lunchismá.